Que ole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.O.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita Y hace bien lo que es en modo Ranked, que ya la verdad tenía muchísimo tiempo que no jugaba en modo Ranked Y la verdad es que esta vez sinceramente chicos, esta vez quiero echarle muchas ganas a la Ranked para ver si puedo lograr llegar al Mercenario Y pues bueno, obtener el rango ese que todo pinchurriento que te dan al momento de llegar a Mercenario La verdad se me hace un rango, digo de alguna manera un avatar pues bueno muy muy pincherizo Pero bueno, es lo que hay chicos y pues bueno, la verdad es que me he propuesto pues esa meta de poder llegar a Mercenario en esta temporada Espero poderlo lograr y pues bueno, sin más por el momento, espero que les guste esta partida Que la verdad es que a mi me encantó muchísimo, me encantan esas partidas que se ponen así como medio hardcore Que son demasiado parejas, pero bueno, en fin, para que tanto rollo señores, mejor los dejo con el videito Cuídense mucho, pasen la chido, soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team En LATAM no hay clasificatoria Go here Acknowledged Move here Deploying utility Go here そこ es a dónde vamos para olvidar dice y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 más bien bajaron al de allá arriba bueno mames es que bajaron al compa de allá arriba ay maldita sea güey o sea no me hago y la pinche granada más pinche estúpida güey y me la trago güey nada más güey la pinche granada más pinche chafa güey y me la trago con fees nada más güey y nada más nada más nada más por qué por qué Vale, yo digo que ya Deberíamos ir al otro lado, güey La neta, güey La neta, güey Igual ya funcionó ahí Igual podríamos volverlo a intentar, eh Si es que funcionó ahí, pues igual deberíamos volver a intentar, güey Pienso yo, no lo sé, ¿verdad? Ah, no, güey ¿Por qué siempre me tengo que atorar, güey? Ah, güey Güey, ¿por qué siempre me tengo que atorar en algo cuando quiero girar, güey? Nada más, güey A ver, vamos a ver Deploying to this, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!